Saludos, espero se encuentren bien. El presente video tiene como objetivo aclarar tres términos que pertenecen a nuestro léxico y que a veces se tiende a pensar que significan lo mismo y tienen sus diferencias puntuales. Los tres términos son latinoamericano, iberoamericano e hispanoamericano. Latinoamericano hace alusión a todas aquellas personas nacidas en América y cuya lengua madre es cualquier lengua derivada del latino, portugués, español, francés, italiano, rumano, dentro de las más conocidas. El catalán también entra, pero como no tiene tanta discusión como las antes mencionadas, digamos que no se menciona tanto. El hispanoamericano es toda aquella persona nacida en América cuya lengua madre es el español. Y el iberoamericano es toda aquella persona nacida en América cuya lengua madre es o el portugués o el español. Hay que aclarar esos tres términos. Para los que se preguntan por qué esas acepciones tienen esa connotación, vamos a la historia. Primero, el latín dio origen a muchos idiomas, pero entre los más importantes, como mencionaba anteriormente, por su alcance está el francés, el portugués, el español, el rumano y el italiano. ¿Cómo dio origen a tantos idiomas? Hubo un imperio muy importante, una población que todavía existe y que ha marcado mucho la historia del mundo, que es Roma. Roma en su periodo republicano, el periodo de la república, tuvo tres periodos. El periodo de la monarquía, que va del 756 al 511 a.C., el periodo de la república, que va del 511 al 31 a.C. y el periodo del imperio, que va desde el 31 hasta el 1460, depende de cómo lo mire. Roma, su idioma oficial era el latín, nacido en el Lazio. En su proceso expansionista, fue llevando su idioma consigo. Por supuesto, los que los llevaban eran considerados personas del bulgo, personas que no tenían una preparación muy amplia en lo que a historia se refiere, o en lo que a leyes, o en lo que a los cultos se refieren. Entonces, el lenguaje que llevaban tampoco era muy rico, era un latín, pero un latín de pueblo. A ver, de lo cotidiano. Cuando se llevan su idioma y empiezan a colonizar, su latín empieza a mezclarse con el resto de los idiomas y empiezan a surgir sincretismos lingüísticos que dan paso a otros idiomas. Paso así en cada lugar donde llegaban, teniendo por supuesto más fuerza los cinco idiomas que ya mencioné. Cuando llegan a la península ibérica, hacia el siglo III a.C., se consiguen acá, con el dominio de los cartaginenses, sobre esta porción geográfica, sobre los íderos, sobre los celtas, celtíderos, sobre los griegos, sobre los tartesios, sobre todas esas poblaciones que viven acá, sobre todas esas civilizaciones. Y cada una de esas civilizaciones tenía su propio lenguaje. Los romanos lograron derrotar a los cartaginenses, que estaban gobernados por Aníbal, luego de un sitio de diez años. Al situarse en el poder, trataron de imponer su idioma, su latín. Solo que el latín, al estar tan lejos de su madre, de Roma, empieza a mezclarse también con los idiomas existentes. Y con el pasar del tiempo, aproximadamente unos 1200 años, se condensó en el castellano de Castilla. Sucede que los romanos le colocaron a esa zona de la península ibérica, Hispania, que según estudiosos, su significado es tierra de conejos. A pesar de que se lo habían colocado a todo el territorio, a la larga se fue resumiendo nada más a la zona que ocupa ahorita España. Y el vocablo Hispania pasó a castellanizarse como España. Por eso tenemos dos acepciones para el lenguaje español. O español, o castellano, y las dos son válidas, aunque hay gente que discute por eso. Entonces, en la península ibérica se hablan de las lenguas derivadas del latín, dos lenguas. Se habla del castellano, de Castilla, o español, que se habla en España, y el portugués, de Portugal, que también está en la península ibérica. Entonces, aparte de eso, en las otras zonas del Mediterráneo, se habla el italiano, el francés y el rumano, que son las que más alcance han tenido, y que no son un secreto para nadie. Por ende, de allí viene la lógica de por qué latino, por qué hispano y por qué híbero. Entonces, podemos decir que el latín, entonces, es aquella persona cuya lengua madre es cualquiera de las lenguas derivadas del latín. El hispano es aquella persona cuya lengua madre es el español, porque España pasó a ser España. Y eíbero es toda aquella persona cuya lengua madre es o el portugués o el español, porque viene de la península ibérica, y en la península ibérica está Portugal y está España. A los que quizás digan, ah, pero qué pasa con los vascuenses, qué pasa con el País Vasco, con el de euskera, que también así es llamado su lenguaje, no es derivado del latín. Es una lengua mucho más antigua que el latín, de hecho, 15.000 años se le calculan de nacimiento a esa lengua. Se dice que sus orígenes son indoeuropeos, y que no se vio afectada por la invasión romana en aquel entonces, porque la ubicación del País Vasco es muy difícil de acceder, y su zona no era tan rica en recursos naturales, por tanto, no se presentaba para Roma, digamos, algo por lo cual matarse, ¿saben? O sea, ¿para qué voy a ir para allá si no voy a obtener recursos? Entonces, eso permitió que el lenguaje se mantuviera, el euskera, se mantuviera, digamos, virgen hasta nuestros días. De hecho, es una lengua muy, muy estudiada. Apenas, actualmente, existen 750.000 hablantes de esa lengua. Yo realmente admiro cómo su cultura se ha mantenido firme a la invasión de otros vocablos durante tanto tiempo. Entonces, espero con esto haya aclarado sus dudas, y recuerden, ¿ok?, latinoamericano hace alusión a todas aquellas personas nacidas en América cuya lengua madre es cualquier lengua derivada del latín, portugués, francés, italiano, humano, español. Hispanoamericano es toda aquella persona nacida en América cuya lengua madre es el español. El iberoamericano es toda aquella persona nacida en América cuya lengua madre es o el portugués o el español. Y espero con esto haya aclarado dudas, y si tienen algo que contar, pues bienvenido sea. Hasta pronto.